Tú no vestiré lo que quiero, soy sandunguero Tú no vestiré lo que quiero, Don Blas, Don Cheso, bueno, bueno Tú no vestiré lo que quiero, soy sandunguero Tú no vestiré lo que quiero, Don Blas, Don Cheso, bueno, bueno Baila mi reggaeton, porque soy de very fine Reggaeton, 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 reggaeton Reggaeton, reggaeton, porque está fine Dance toda girl line Desde hoy yo seré el que la monta reggaeton Baila mi reggaeton, porque soy de very fine reggaeton brequetein regata regata porque esta fine baile toda girl line desde hoy no se reexpã la monta reggaet que si doens oick es la mejor manera paque mueva su cadera pero saben como quiera que cabrona siempre me queda cerveza te empujo para cabeza cerveza 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 te empujo la cabeza cerveza 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 trouve Te empujo una cabeza Baile mi reggaeton porque soy de very fine Reggaeton, reggaetine, ragata, traga rap porque esta fine Dancé toda girl line desde hoy yo seré el que la monte reggae Si doy, baila mi reggaeton porque soy de very fine Reggaeton, reggaetine, ragata, traga rap porque esta fine Baile toda girl line desde hoy yo seré el que la monte reggae Si doy, sopa, pa' la discoteca rápido queda la seca No hay trago que valga, mamalo una teta No hay trago que valga, mamalo una teta Mira que bien me queda Sandunguea, bailotea, fumetea, chingotea, rapretea Bien perrea, frontea, sobetea Si la girli te culea, bellaquea, culea, bellaquea Ra, raca, raca, tra, tra, tra La disco se fuletea, todo el mundo bailotea Don Blas se rantea con el beat, se apodera Funde vestirle lo que quiero Si, sandunguero Funde vestirle lo que quiero Don Blas, Don Cheso Bueno, bueno Funde vestirle lo que quiero Si, sandunguero Funde vestirle lo que quiero Don Blas, Don Cheso Bueno, bueno Baila mi reggaeton porque soye very fine Reggaeton, 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 reggaeton Ragata, ragata porque esta fine Dancé toda girl line desde hoy yo seré el que la monte reggae Que si, doy, 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 doy Baila mi reggaeton porque soye very fine Reggaeton, 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 reggaeton Ragata, ragata porque esta fine Baile toda girl line desde hoy yo seré el que la monte reggae Que si, doy, so Blas, que si, nes, yeah We gonna kick ass, you know Represent from BR, Puerto Rico, pa'l mundo entero